hola bienvenidos una vez más espero se encuentren súper bien y pues aquí te comparto esta súper oferta si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas actives la campanita y me regales un like y pues bueno miren yo ya este llevo por aquí mi detergente de lo que es el detergente del hammer del que es el martillito miren nada más lo que me acabo de encontrar y sobre todo porque está súper fuerte lo vamos a estar aprovechando todas las personas todos podemos realizar esta súper oferta yo no sé si es liquidación o qué será la cosa es que está en súper precio lo que es el detergente de la marca hammer estos del martillito estos a mí yo me voy a estar llevando estos que dicen de dos en uno por aquí yo ya llevo varios así es que esta súper oferta este está buenísima ya que son las botellas grandes y yo me encuentro ahorita en la tienda de lo que es walgreens la tienda es walgreens y vámonos para walgreens ya que está este producto está quedando por tan solamente su precio o regular era de 7 dólares con 7 con 99 me parece ahorita vamos a ir a lo que es el estante para que yo les muestre su precio original es de 7 con 99 7 con 49 pero ahorita no las tienen en una promoción o liquidación la cosa es que están a solamente un dólar con 99 centavos 1 con 99 super precio no necesitamos nada más y es tiempo de ir a surtirse este con este detergente que es muy bueno es muy bueno y nos no necesitamos nada más más que ir a la tienda a buscar y están están en promoción las que son de estas botellas grandes estas que son de 21 lavadas también están las otras y también están al mismo precio de un dólar con 99 centavos así es que su precio original eran casi de 8 dólares pero ahorita no las vamos a estar llevando por tan solamente un dólarito con 99 centavos así es que por ahí les dejo la información y no se olviden suscribir nos vemos para la próxima